hola hola qué tal amigos saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno en esta ocasión vamos a ver el unboxing y hablar un poquito del juego de snk contra capcom el caos o el caos como se pronunciaría en español bueno pues es un juego bastante bueno que saldría en las maquinitas tiene ya su buen rato y que saldría también para las consolas salió primero para la consola xbox como podemos ver dice ahí only on xbox pero también saldría una versión para playstation 2 también llegaría a los celulares por ahí si tienen curiosidad de checarlo darse una vuelta en la play store para android este saldría también una versión ahí ya saben obviamente más recortada pero bueno lo puedes jugar en android en playstation 2 saldría también obviamente originalmente las maquinitas y bueno pues este es un juego bastante bueno o sea es bueno el juego para los amantes de los juegos de peleas es un buen juego que tendría sus sus primeros pasos en capcom contra snk y millenium fight y después este capcom contra snk 2 el juego el título ya no recuerdo el segundo título pero bueno es ese es el capcom contra snk 1 capcom contra snk 2 y también saldrían por ahí unos juegos para la neo geo pocket para la neo geo pocket saldría un juego de este snk contra capcom en versión cartas y un capcom contra snk este versión como chivis los muñequitos pequeñitos hay este bastante bastante popular este juego que también igual ya es raro de conseguir es un juego una joyita y del neo geo pocket color que por ahí si ven la verdad se los recomiendo porque es un juego que se iba subiendo su valor en cuanto a este juego bueno pues como podemos ver es para la consola xbox dice únicamente en xbox y además se podía jugar en línea podías tener peleas en línea y no obstante eso eso este como pueden ver ahí dice que podías ganarte una máquina arcade y los detalles venían en la parte de adentro bueno ahorita vamos a abrir ya lo que es la caja pero vamos a ver en la parte de aquí del costado como dice snk contra capcom abreviado es sbc que os xbox y aquí viene lo de las pantallas no las capturas del juego cuando los mundos se encuentran y se crea un caos bueno pues ahí está y de los personajes ahí que en chuli riu terri kiyomai personajes emblemáticos de cada una de las compañías y viene aquí marcado que es para dos jugadores tenía comunicación por los audífonos podías hablar podías tener chat o sea que podías ahí estar alimentando la mamá al otro que te estuviera trabando y obviamente en este juego lo que cambiaba en de los primeros dos juegos de capcom contra snk era que en ese ya era uno contra uno en el primer juego podías jugar uno contra uno dos contra dos hasta tres contra tres es más hasta cuatro podías utilizar hasta cuatro personajes contra uno solo se debería en ratio en el ratio dependiendo el personaje más fuerte tenía un ratio de nivel cuatro podías usar un solo personaje de ese nivel obviamente pegaba mucho más fuerte o unos personajes de ratio de nivel uno y puede seleccionar hasta cuatro personajes de esos pues aquí cambiaba y solamente era uno contra uno ya no era de que yo escogía cuatro y tú uno o yo dos y tú tres y así y aquí ya uno contra uno y siguiendo las reglas clásicas del juego por así decirlo vamos a abrir la caja y bueno pues aquí nos encontramos con el disco del juego ahí está en portada obviamente tanto del manual como del disco vemos a riu y a kyo los personajes principales por así decirlo de cada compañía en cuanto a juegos de pelea no en cuanto a este que las representen totalmente pero riu si ese es un emblema de capcom y pues kyo kusanagi se volvió se volvió perdón un emblema de de king of fighters no sea todo un personaje al igual que yori yagami que también igual vino a robar muchos corazones y bueno pues aquí está lo que es el manual y lo que es el disco como pueden ver el disco tiene ahí una serigrafía muy padre unos hologramas para que veas que es completamente original ahí lo pueden ver como brilla y bueno en el manual que si traía un manual pues decente en aquellos tiempos como pueden ver y el manual viene a colores viene a color un manual muy padre ahí pueden verlo y pues obviamente el índice donde no hice los comandos básicos las pantallas del juego todo antes de comenzar el juego las prácticas los comandos los estilos de juegos que vienen de survival mod la el galer y mod que se obtiene se obtiene jugando en survival el color mod para editar los colores de los personajes replay mode el xbox live para jugar en línea y por ahí los personajes y los movimientos ok eso es lo que vamos a ver ahorita por aquí algo para que se pase lo que se va a jugar en línea aquí ya venían los controles podemos ver nos muestran obviamente una imagen del control con cada uno de sus botones y para qué sirve además son las pantallas las capturas de pantalla en donde también igual nos muestra cada una de las de lo que viene no lo que vamos a ver por ejemplo el conteo regresivo las barras de vida el nombre de los personajes a la parte de abajo en las barras de poder bueno pues todo lo básico no todo lo que cualquier jugador de de juegos de pelea ya se la sabe no ya se la saben por aquí ya dice comenzando el juego pues en la pantalla para seleccionar qué tipo quieres ser obviamente clásico que es el arcade y de ahí ya se iba a saber el modo survival práctica las pantallas de los personajes muy buenos personajes la verdad aquí vamos a ver y aquí comenzamos con algo de arte del juego donde veíamos aquí a maisha nui y a chun lee una rivalidad que salió ahí de estas dos hermosas personajes de cada compañía may ya saben su atractivo su pechonalidad y de chun lee pues ese par de troncos que tiene como piernas se estaban seleccionado este personaje favorito ok acá teníamos pues lo de los comandos de batalla lo de las barras de poder como se dividía nivel 1 nivel 2 el nivel máximo que era el 3 donde ya podía sacar super poderes ahora pasamos por aquí las opciones del juego a ver vamos a ver algo más interesante opciones opciones aquí otros dos personajes que es shiki y sagat ahí los pueden ver un poquito de arte del de los personajes pero está se agradece no el modo survival y dice el modo de galería donde podíamos ver ilustraciones de los personajes que íbamos este derrotando en el modo survival veíamos aquí 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 o un ejemplos aquí está aquí está aquí o acá pasamos al editor de color replay mode a ver aquí ya aquí viene lo interesante los personajes y sus movimientos aquí viene un personaje que a mí me gustó mucho de cuando salió en the king of fighters 96 que es when it's que maneja los tornados todo lo del viento está genial este personaje y que el un clásico de de capcom y street fighter ahí lo podemos ver y ya aquí pues empezaba lo chido los los personajes los comandos de los personajes aquí ya viene el lado de cnk obviamente con kiyo y yori y ahí viene a ver la lista de movimientos que podías hacer y los botones que tenías que presionar por acá tenemos este a terry a mai a ver a ver voy a ponerlo así del lado a ver a terry a mai a kim a choy el enano este de choy a rio sakasaki a kasumi todo kasumi que también era un personaje que ya me habían olvidado un poquito la hija de todo de que saldría su papá en aro fighting mister karate también un personaje de aro fighting que es ya sabemos que es este takuma ear quake que es un personaje de samurais shadow igual que en juro kibagami shiki esta chica también está bastante padre pues ahí teníamos los personajes ahí de fatal fury de unos que saldrían en the king of fighters en aro fighting en samurais shadow bueno pues ahí tenemos personajes bastante bastante padres de parte de seneca por acá tenemos más de seneca como lo es gis howard when it's mars people mars people es un personaje invitado ya saben de metal slug para aquellos fans de seneca pues podríamos jugar con mars people yori pero yori la versión poseída por orochi y mister karate una versión más poderosa del mister karate que viene normal bastante bastante padre los personajes obviamente uno de los personajes sería padre sería era jugar con mars people de metal slug y por acá tenemos ya la versión de capcom ya de este ya veríamos aquí lo la lista de personajes de comandos de ryu y ken lo pueden ver y por acá tendríamos este a chun lee a gale a dal sim balrok vega zagat en bison akuma hugo y teza pues muchos personajes emblemáticos de street fighter alguno por ahí de final fight como pueden ver ahí bastante bastante padre eh también por el lado de capcom a dan una copia descarada por ahí de y malecha de ryu y ken dimitri dimitri de dark stalkers no sé si recuerden que de hecho dimitri tiene unos poderes bastante geniales que agarra a sus personajes y los transforma en mujeres sea el que sea le chupa la sangre y la transforma en mujer está muy bueno ese violent kent una versión ya saben yori orochi pero de capcom cero un personaje de que viene de por parte de megaman y shinakuma ya saben una como más fuerte que también igual veríamos por ahí en varios juegos y aquí ya viene propaganda que es lo de la guía saldría una guía oficial de seneca contra capcom por parte de brady games también veríamos aquí lo que nos muestran en la portada de la caja que es lo de ganarse una maquinita arcade en aquel tiempo y dice aquí todo lo que tú buscas de seneca contra capcom ve directamente hacia www.snkswips.com y vas a tener una oportunidad de ganar nos dice que el primer premio es una maquinita arcade de seneca contra capcom el segundo premio 20 ah 20 primeros premios el primer gran premio es el de la maquinita después 20 primeros premios que es una consola de xbox con 12 meses de xbox live de suscripción con el juego obviamente de capcom contra seneca contra capcom y 30 días libres 30 días gratis perdón de membresía para gamefly.com hay 30 segundos lugares 30 premios en segundos lugares que son 30 días gratis en membresía para gamefly.com ok estos eran los premios de lo que podías ganarte en su tiempo en su momento de la promoción de seneca contra capcom bastante genial la promoción a ver vemos por acá aquí podías tomar notas de cómo cómo este hacer algunos movimientos yo que sé por acá seneca contra capcom dice aquí para mandar tus datos por correo una póliza de garantía ok ahí viene esto y ya terminamos por acá con algo de propaganda de Metal Slug 3 para la consola xbox dice aquí only un xbox ya sabemos que estos estas exclusivas este serían una mentira en un futuro no ya Metal Slug lo podemos ver ya pero bueno está están los celulares están los celulares Metal Slug Metal Slug vemos en playstation en xbox en nintendo wii bueno Metal Slug saldría de las maquinitas y se mudaría a cualquier consola a vida y por haber al igual que resident evil 4 pero bueno aquí vemos ya que en su momento fue una exclusiva para xbox un juego bastante genial aquí ya nada más tenemos el disco echamos un pequeño vistazo como les digo los hologramas para que vean que es original aquí se puede jugar en xbox live y que también nos advierte que es ilegal sacar copias de este juego pero bueno como sea sacaban copias pues ahí está amigos como pueden ver es un juego aquí nos dice del 2003 y bueno un juego que a mi parecer fue un muy buen juego estuvo divertido le digo los de los poderes de Dimitri estaban padres por ahí también tenemos un jefe este más más acá que lo conocemos los fans de SNK que es Atena por ahí la podemos ver si somos muy buenos jugando nos podemos enfrentar contra Atena si no contra Akuma o contra Mr. Karate y bueno este juego de uno contra uno tiene ahí sus diálogos este juego viene en inglés yo ya lo estuve jugando ahí jugando varias partidas y no tiene como para cambiar el idioma a español solamente es inglés y japonés y nada más y nada más hasta ahí estaría hubiera estado padre que también como las maquinitas le hubieran puesto en español hubiera estado eso padre pero bueno pues no pero de todas formas la diversión que puedes tener obviamente ya saben como un juego de peleas pues no es así que te vayas a aventar más de 50 horas o 20 horas en este juego es pues para pasar el rato más que nada no es así como para que estés súper clavado y digas sabes que quema el juego porque lo terminé muy rápido entonces nada más para que te diviertas un rato jugando echando las retas ahí con con tus amigos o tu familia tus hermanos no sé para los primos pues un muy buen juego de de xbox que les recomiendo y bueno pues por mi parte sería todo espero que les haya gustado este vídeo ya saben los invito a suscribirse dejar su like su comentario gracias por todo y hasta luego y y y y y y y y